7. Desde que salieron los Airpods al mercado hace casi 3 años, han sido muchas las marcas que se han sumado y han tratado de traer su producto. Muchas han fallado y se han sabido reinventar, como Sony con los WF1000 o Hi-Bear. Pero el gran problema era el precio, y en este caso tenemos una alternativa por un precio más que razonable. Vamos a verlo. Los UMI 5W son unos auriculares similares a los Syllable de 900p, y a todas las alternativas que provienen de las múltiples fábricas de Shenzhen pero importadas por distintas empresas. En este caso da Phone Electronics. Dicho esto, en este caso tenemos unos auriculares que realmente me han sorprendido por el precio. ¿Por qué? Lo primero de todo por ser unos auriculares que realmente podemos confiar en ellos. Con otras alternativas baratas como los Syllable era una odisea a entender cuando estaban cargando, cuando tenían que cargar la caja, como hacer para que al ponerlos en la caja cargasen. Número 6. Actualizando comentario al día 28 de abril 2020 hasta la fecha encantado con mis Ludos Ultra, tanto que decidí pedirle unos a mi pareja en color rosa, color que ella escogió. Está encantadísima por el diseño y lo más importante la comodidad y el sonido. No voy a saturar el post después de todo lo que he dicho de la experiencia con los míos. Abajo lo podéis leer. Más que recomendable el producto y el servicio técnico excepcional. Los auriculares funcionan de maravilla. El sonido que tienen es realmente brutal. Los bajos son fuertes. ¿Pero eso lo regulas con el ecualizador? En mi caso que mi gusto musical es el heavy metal estoy más que contento con el producto. Por el precio que tienen son una maravilla. Hace dos días yo vi a cantaros. No pude resguardarme y claro se me mojo la parte del micrófono. Me preocupé de que se fueran a estropear. Pero como si nada, no es que sea contra agua. Pero se me mojaron lo suficiente para pensar. 5. Hablamos de unos auriculares de unos 20 euros. El sonido en general es bueno. No espectacular. Pero bueno. Bajos potentes. Pero sonido claro. No son tan grandes como para cubrir enteramente la oreja. Pero son cómodos. El micrófono correcto y el funcionamiento de los botones también. El color azul es muy bonito. Elegante. Incluso los cables tienen ese color azul. Los compré para mi hijo. Conectados al móvil. Tablet o para jugar a la PC4. Sin ser auriculares de gaming sirven para jugar perfectamente. Tenemos otro par desde hace tiempo. No cascan por la clavija. Donde puede fallar es en la parte que pliegan. Se rompió el pequeño eje metálico. Hablo de los que ya teníamos. Curiosamente es muy parecido a un pasador de correa de reloj. Y lo pude arreglar. De hecho no ha vuelto a romper. Buena compra. Lo mismo pienso de los negros que he comprado. Número 4. Pues la verdad es que me ha sorprendido porque pensé que por el precio serían malisimos. Llevo unos días usándolos y genial. Uno lo tengo en el móvil. Sube y baja de volumen sin problema y el sonido está muy bien. Lo que más me gusta es que no son los típicos con almohadilla que me molesta mucho en el oído. He tenido otros más caros y son igual o peor. Número 3. Lo compré aprovechando los productos reacondicionados de Amazon a unos 14 euros. Lo quería para tocar la guitarra sin molestar a la familia y cumplen su cometido. Es cierto que al trabajar en la banda de radio de 800 MHz son propensos a interferencias de los móviles y otros dispositivos pero es lo que hay por la tecnología analógica que usa. Los auriculares Bluetooth son digitales pero añaden retraso en el audio al tener que realizar varias conversiones de la señal de audio y para tocar la guitarra de momento ese retraso lo impide. Estos de Sony no tienen ese problema como digo. Son como decimos, el sonido es bueno aunque cada vez que los usas tienes que acarrear la emisora de radio y hacer todas las conexiones. Están pensados para tenerlos fijos en un solo lugar como una televisión pero para lo que los quiero y por 14 euros es el precio que tengo que pagar para no tener latencia. Salvo que sea para una aplicación de cero latencia como esta. Número 2. La verdad que para hacer unos auriculares de 20 euros superan con creces todas mis expectativas. Están a la altura de unos auriculares de gama muy superior. Los 8 Siemens son de lejos los mejores auriculares inalámbricos que probé hasta ahora en esa gama de precio. Ventajas 2. Más durabilidad de la batería más viene con cable jack por si te quedas sin batería más gran calidad de audio más micrófono incorporado de calidad superior y reducción de ruido. Número 1. Tras probar algunos auriculares de marcas más famosas me quedo con el toso T6 sin dudas. Pros menor que barra B. Los auriculares son muy cómodos. Yo tengo la oreja pequeña y probé otros que al cabo de unas horas me dolía el oído. Ese puedo estar todo el día y no pasa nada. Pesa muy poco. Es verdad que te queda un poco para afuera pero no se cae si lo pones como indica el manual. Lo usé para deportes y tampoco se cae. La batería es muy duradera, incluso hice tests y me dura más de las 6 más 24 horas que anuncia con una carga. La calidad del sonido es excelente y aísla muy bien el ruido exterior. Eso sí ponlo como te indican las instrucciones. Además tiene control de volumen cosa que no vi en casi ningún otro auricular. Además es totalmente impermeable, sin quererlo dejé caer en un cubo de agua y funciona totalmente bien. La conexión Bluetooth es excelente, rápida y no queda dando interferencias. Probé unos de motorola que cada.